Música Cordial saludo, quiero agradecer a la CRAI de la Universidad de Santo Tomás por la asesoría que me ha brindado respecto del aplicativo Turnitin esta herramienta me ha ayudado para mejorar mi trabajo académico como estudiante de la maestría de Derecho Público la profesora Jamie me ha acompañado en este tiempo explicándome y asesorándome de cómo mejorar mi documento y con este aplicativo hemos observado que me faltaban puntos, comillas referenciar autores que no estaban en la lista de referencias de igual manera evidencié que existían repeticiones de autores o de citas y esto ha permitido que haya tenido una mejor cohesión en mi documento y una mejor coherencia en cada fárrafo escrito en mi documento le agradezco a la Universidad de Santo Tomás por este acompañamiento que nos realizan nosotros los estudiantes y de igual manera a la profesora Jamie y a todo su equipo de trabajo que nos tiene paciencia nosotros los estudiantes con el fin de que podamos obtener trabajos de grado de calidad y que sirvan para proyectar aún mejor la imagen de la Universidad de Santo Tomás agradezco mucho y muchas gracias Gracias por ver el video